Así vemos a la Virgen, es el concurso de dibujo infantil que se celebra cada feria y fiestas en la plaza y en la iglesia de Santa Quiteria. Habitualmente el Ayuntamiento pone los premios de estos concursos considerados como una actividad cultural dirigida a infancia y juventud. La archicofradía organizadora calcula que cada año hay una participación más alta. En la colaboración hay premios, se le dan premios gracias a la ayuda del Ayuntamiento que nos colabora y podemos seguir adelante porque es que todo cuesta muchísimo y fondos no tenemos ninguno. Este año no hemos podido participar proporcionando material porque en las circunstancias económicas que nos encontramos hay que recortar y no hemos podido participar tanto como nos gustaría, pero creemos que esta actividad lo merece porque es una actividad para la infancia, muy buena y en la que participan un montón de niños y toda actividad que sea así el Ayuntamiento la va a apoyar. El concurso de dibujo dirigido a niños y niñas entre 4 y 12 años cumplía este año su edición número 14, mientras que el concurso literario Te pedimos y queremos María lleva celebrándose 13 años. En este año del cuarto centenario de la archicofradía ha habido en ambos concursos unos 80 participantes.